¡Hola! Soy Mar Lorente, profesora de español, y esta es la segunda parte del vídeo sobre tópicos y prejuicios de España y los españoles. ¿Quieres saber si hay muchos bares en España? ¿Si siempre hace este sol? ¿Si siempre vamos a la playa? En este vídeo te lo voy a contar. Los españoles están todo el día en la playa. Ya nos gustaría a la mayoría de los españoles poder estar todo el tiempo en la playa. Pero en absoluto es así. Hay estudios que demuestran que los españoles son los que más horas trabajan de Europa. Así que no todos los españoles tienen el tiempo suficiente para poder ir a la playa cada día. Algunos españoles tienen la suerte de vivir muy cerca de la costa, así que tal vez ellos puedan ir cada día o muchos días de la semana a la playa. Pero no todos, ni todos los días. Es cierto que en las zonas de costa hay muchísimas playas y además tienen la fama de tener muy buena calidad. Hay playas preciosas en España como La Concha en San Sebastián o Bolonia en Cádiz. Son playas muy buenas que deberías visitar si vienes a España. Además, no siempre en España hace buen tiempo. Depende de la época del año y sobre todo de la región. Aquí en el sur es cierto que suele hacer buen tiempo y el sol está casi garantizado, solamente casi garantizado, desde que empieza la primavera hasta bien entrado el otoño. Pero esto no es así en el norte de España. Hay zonas como Galicia en las que llueve bastante y aunque también hace buen tiempo, es más común que llueva en estas épocas del año. Además, por ejemplo, en Albacete y Vitoria, que son conocidas como las zonas más frías de España, se han llegado a alcanzar los menos 22 grados centígrados. Así que, bueno, tienes que elegir muy bien dónde vas y en qué época del año. Los españoles están todo el día de fiesta. Ojalá, pero como os he dicho, en España los horarios de trabajo no permiten tampoco estar de fiesta todo el día. Pero es cierto que es una idea muy extendida. Y es que la verdad es que hay que reconocer que nuestro calendario tiene muchas fiestas y celebraciones. De hecho, es común que cada pueblo tenga sus propias fiestas patronales, sus propias fiestas locales. Y bueno, aunque haya muchas fiestas, no podemos ir a todas las fiestas. Sería imposible. Y es cierto que seguramente los españoles hacemos una fiesta de casi cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. Y hay fiestas muy famosas y muy conocidas internacionalmente, como los San Fermines, las Fallas, las Romerías, el Carnaval. Pero bueno, realmente no podemos ir a todas. Y bueno, tal vez este tópico sí pueda decir que es verdad. Nos gusta la fiesta, nos gusta celebrar. Y deberíamos celebrar aún más. Nos saludamos con dos besos, aunque no nos conozcamos. Este tópico es, desde mi punto de vista, uno de los más importantes. Porque en cada país se saluda y se trata a las personas de distinta forma. Ya sabéis que en España somos bastante cercanos. No solemos respetar el espacio personal. Ahora, con la pandemia, las personas se acercan menos y se tocan menos. Pero es cierto que en España solemos saludar con dos besos incluso a personas que no conocemos. Aunque es importante saber que esto también depende de si eres hombre o mujer. No se saludan de la misma forma entre dos hombres que cuando saluda un hombre a una mujer o entre dos mujeres. Habitualmente, los hombres se dan la mano. No hay ningún problema en que se den un beso o en que se abracen. También abrazamos muchísimo. Y bueno, es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados y nos parece muy normal el contacto físico entre nosotros. Ya os digo, aunque sea entre personas que no se conocen. Pero es importante conocer estas diferencias. En España, en Francia, nos saludamos con dos besos. Pero tienes que tener cuidado porque en Tailandia o en China este acto de tocar a una persona que no conoces resulta bastante ofensivo. En Italia, por ejemplo, también se saludan con dos besos. Pero tienes que tener cuidado porque en España nos damos dos besos de derecha a izquierda y en Italia lo hacen al revés, de izquierda a derecha. Lo más importante que debes recordar es que si das la mano no vas a fallar. Pero si en España alguien que no conoces se acerca para darte dos besos, no te asustes. Aquí lo hacemos normalmente con personas que no conocemos. Recuerdo algo que me ocurrió a mí porque en Alemania suelen darse la mano. Es cierto que las cosas están cambiando mucho y muy deprisa. Así que cada vez es más común que se mezclen estas formas de saludar entre distintos países. Sin embargo, cuando yo estaba haciendo mi beca Erasmus en Francia, recuerdo perfectamente que conocí a un chico alemán y cuando me lo presentaron yo me abalancé sobre él para darle dos besos y recuerdo perfectamente la cara de terror que puso el chico como diciendo, ¿dónde va esta loca? Y yo no entendía nada. Pensé, qué desagradable, qué chico más borde. Pero después entendí que ellos suelen darse la mano y que no es normal que alguien que no conoces de nada te toque y mucho menos te bese. Así que bueno, es importante que recuerdes esto para que no te pase como a mí y pienses que alguien es desagradable cuando en realidad quien está siendo desagradable eres tú y está resultando tal vez irrespetuoso. Tenemos horarios diferentes. Como ya os he dicho en España tenemos unos horarios laborales diferentes al resto de Europa y para entender esto tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó los países comenzaron a modernizarse y cambiaron entre otras cosas el horario laboral que comenzó a ser más flexible. En España esto no sucedió porque comenzó la dictadura de Franco. Así que nuestros horarios laborales siguen siendo los mismos o muy parecidos que a los que teníamos durante la dictadura y ese proceso modernizador se paralizó en España así que nuestros horarios siguieron siendo bastante rígidos. Es por eso que en España tenemos horarios diferentes al resto de Europa y para los extranjeros comemos muy tarde y cenamos muy tarde. En España solemos tener entre otras cosas horario partido. Esto quiere decir que muchos trabajadores trabajan por la mañana, salen y van a casa para comer y luego vuelven a entrar a trabajar por la tarde. Lo que hace que tampoco podamos ir mucho a la playa como ya os he dicho. Con Franco en 1940 cambió la hora en España y en la hora peninsular, esto no ocurre en las Islas Canarias, pero el horario peninsular tiene una hora más, lo que hace que amanezca y anochezca más tarde que en el resto de los países vecinos europeos. Así que por eso parece que comemos más tarde y cenamos más tarde, aunque realmente no es así y tampoco fue así antes de que Franco adoptara esta medida. Hay muchos bares en España. Es cierto, hay muchos bares en España. Cada uno tiene su forma, pero supongo que todos pensáis en el típico bar español con sus jamones colgados, la tapa gratis con la bebida, los platos combinados. Son las principales características de un bar español y es cierto que hay muchísimos bares en España. España es un país de bares. Hay un bar por cada 252 habitantes, esto es muchísimo en comparación con otros países. Pero bueno, tampoco no todos los españoles tenemos la costumbre de ir de bares. Pero es cierto que nos gusta disfrutar de las terrazas y pasar tiempo ahí con nuestros amigos tomando algo. León, Zamora y Salamanca son las ciudades con más número de bares. Recuerda, no te dejes llevar por los estereotipos ni por los prejuicios. Tienes que visitar los lugares sociales y conocer sus verdaderas costumbres. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete y así nos veremos en el próximo vídeo.